El sábado 23 se llevó a cabo el ya tradicional festejo por el Día del Estudiante y la Primavera. La jornada, organizada por el Centro de Política y Territorio, contó con la activa participación del Centro de Estudiantes y los sindicatos de docentes y no docentes de la Universidad. Por suerte nos acompaña muchísimo el tiempo, felizmente, y nos acompaña mucho la gente, la gente que convocamos para ser juntos el Día de la Primavera. Esto tiene que ver con mucha gente que trabajamos acá, que hacemos esto con muchas ganas, con mucho cariño. Tenemos también muchas actividades recreativas para niños y otros no tan niños. También tenemos a malabaristas que vienen y las chicas que proponen un montón de instancias de recreación para los niños. Que nuestros alumnos entiendan que la universidad no es solo un espacio importante que está vinculado con la educación, sino que también es un espacio cultural y recreativo donde es una manera de apropiarse desde otro lugar. Como ven hay un montón de propuestas, hip hop, percusión, bandas en vivo, concurso de bandas, un cierre final con baile tipo boliche, así que todo al aire libre. Nos tocó un día espectacular, así que bueno, muy contentos. Y bueno, la verdad que el compromiso de los artistas locales en participar, otros de otras localidades que también quisieron asistir a esta fiesta. Así que bueno, disfrutando de este día. Bueno, todo lo que sea apoyar la iniciativa universitaria nos parece perfecto y lo hacemos. Nosotros respaldamos, elegimos la universidad pública y gratuita en Florencio Varela y todas las universidades públicas y gratuitas. En definitiva, la educación pública y gratuita. No caemos ahí, la elegimos. Y la respaldamos con todo este tipo de hechos, ¿no? Apoyando, nos parece muy bien que además de que sea una casa de altos estudios, pueda contener a los jóvenes un día sábado o en el festejo de la primavera. Esta es la séptima oportunidad en la que la universidad realiza este festejo del día de la primavera con jóvenes, con bandas de rock. Feliz, feliz y feliz del espacio que hay en la UNAG para lo cultural. Como subsecretaria de Cultura y Educación de Varela, es una premisa la que necesitamos nosotros también para poder desarrollarnos satisfactoriamente en esta sociedad y tener un espacio donde nuestras bandas de rock puedan vincularse con el ámbito universitario y que a su vez también sea un desencadenante para que vengan y se inscriban, que muchos de ellos vienen y se terminan inscribiendo. Ahí tenemos algún inscripto en ingeniería, tenemos alguno. La verdad que es una alegría grandísima. Hoy aquí en la universidad, en esta fiesta hermosa del día de primavera, que además nos tocó un día precioso, con un clima hermoso en todos los aspectos. Bueno, estamos adelantando un par de temitas que tocamos hoy aquí, bueno, agregamos sintetizadores, hay como también modificaciones musicales que, bueno, enriquecen, digamos, a nuestro segundo disco que se viene como proyectado. Siempre, cuando cada vez que pinto, lo hago para dejar un mensaje, para que a alguien le mueva algún sentimiento. La verdad que es una jornada hermosa y es algo muy importante poder colaborar con diferentes compañeros. Es una diversidad muy grande, una mezcla de pensamientos, de miradas y de estilos de vida que hay. La universidad que no puedes encontrar en un evento más ándar, ponele. La universidad que no puedes encontrar en un concepto. ¡Gracias!